¿Qué esperaba ver en ti? ¿Qué esperaba ver en ti? Buscando lo inasible, lo imposible y esperar de ti esa transformación que imaginaba mi corazón. ¿Qué esperaba tal vez que fueras lo que no eres? Y ponerte yo la impronta que yo anhelaba. Ahora ya no espero más, sé que no encontraré ese ser que necesito, pero que en ti no está. Me arriesgo en la búsqueda de mis deseos. Me llevo mi alma, también mi cuerpo. Tomo el rumbo que me indique mi ser para encontrar lo que tanto quiero. Pero antes no debo olvidar de pasar por dentro mío. Para todo eso en mí, encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Poema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!